Estas todo pendejo ¿Cómo van a hacer videos pendejo? Esa es una mierda La más mierda de la colonia, el Samuel Y el otro Joto, su hermano Con su baica toda verguiada Es una mierda Eres una mierda Das asco Ahí viene tu abuelo Un saludo pa' la cámara, pinche Samuel Un saludo pa' la cámara ¿Quieres ver porno todavía o no? Es una mierda el Samuel Esa es la otra mierdita Enchiviada la cochinada Esta es una mierda Y le va a la América a la mierda Pinche carota de verga Es su carota de verga Oye la cara de verga Es su canito Agarra piedras como pinche maricón Como niñita La más mierda La otra mierda La otra mierda ¡Mierda! ¿Ya aquí lo ves? Y entiende por puto Sammy El puto ¿Sí?